¡Suscríbete al canal! Y bueno, no pienso traerlo a manera oficial hasta tal vez un 30 de octubre... 31... Bueno, en esas fechas de terror, justamente, qué sé yo... Y bueno, como podrán ver, últimamente estoy algo ocupado, no estoy seguro si este fin de semana pueda traer el Hipwit Zone... Lo quiero dar como aviso en lo que estoy aquí trayendo este pequeño gameplay... Y bueno... Por consiguiente también tengo otras cosas que hacer... Espero que no me retrase porque bueno, el viernes estaré ocupado, el jueves, bueno, el día de hoy... Que están viendo, bueno, en toda esta tarde... Estuve algo ocupado haciendo varias cosas, principalmente la comida... Me mojé un poco porque empezó a llover de repente, no he tenido tiempo ni siquiera de hacer otros proyectos que tengo en mente... Ciertamente esto llega a ser un poco molesto, principalmente para mí... No, en serio, esto llega a ser molesto porque luego... No tengo la oportunidad de hacer otras cosas... Sí, más porque bueno, hoy en día me tocó cocinar... Y eso fue una patada... Principalmente para mí... Pero bueno, qué se le puede hacer... Pero bueno, qué se le puede hacer ya hoy en día... Lo que puedo hacer más que nada... Pues es apurarme, aplicarme y bueno... Ni siquiera he tenido la oportunidad de hacer algunos proyectos que tengo en mente... Ni siquiera puedo tenerlos en mente o en plan de... Oye, voy a hacer esto... Por el simple hecho de que básicamente... Pues me mata la idea, no puedo moverme a más... Y... Si no los pongo a prueba, nunca van a realizarse... Y ese es el pequeño detalle conmigo y las cosas que tengo en planeación... Y así llega a pasar... Literalmente llega a pasar muchas cosas... Uno no se llega a aplicar uno con eso... Y allí tienes que estarte apurando con tantas situaciones... En serio... Y eso se pone feo... Principalmente porque bueno... Tengo la idea de mostrar algunos diseños, dibujos que había hecho anteriormente, etc. y demás... Aparte de que... Quise hacer una video reacción, pero el tiempo me estuvo consumiendo más de lo que creí... Me esperaba que algo así fuese a... Deborarme el tiempo... Y no, no me refiero a... La video reacción, me refiero a estar apurado en otras cosas... Creo que esto de tener el trabajo se está poniendo feo... Porque el martes, pues... No, no fue el martes, fue el lunes... Que fui a darle clases a una... Bueno... Señora, que es del gobierno... Me lleva a la carta de la de los gobiernos... Pero bueno... Que se la paga sea... Así llega a pasar... Están a caer en un pedazo... Pero bueno... El detalle también es el siguiente... Que... Básicamente he estado también ocupado... El viernes no estoy seguro si vaya a traer un... Cupid Zone... Tenía planeado porque me avisaron de que... ¡Ey! ¡No! No vas a poder venir hoy... Quiero que... Bueno... Como yo voy a casa de unos señores... Como ya se los dije anteriormente... A ellos yo les ayudo y... Al menos me pagan un poquitín... Es algo... Pero me convencen que... No van a poder... Por el simple hecho de que... Bueno... No va a poder estar la señora... Porque su señor se... Se está muy mal... Muy grave... Y bueno... Allí me tienes... Y por mí no hay problema... Me siento muy pena que... Bueno... Puede que... Se entiende... Se entiende que... No quieran tener visitas cuando alguien está... Enferno y demás... Se siente... Uno... Cansado y... Ni tiempo da para ir a visitar a alguien... El otro detalle es que... Bueno... El otro detalle es que también está un poco... Pastidiado con algunas cosas... Estoy aquí también haciendo una que otra emisión pequeña... En el disco... Principalmente por las noches... Que es cuando... Más... Tiempo tengo... Ay... Pero bueno... Ay... Me llamo... Y bueno... ¿Qué se le puede hacer? Básicamente... Me pasan muchas cosas... Pero ya ni hablar... No es lo que uno tiene que hacer... Hay que aplicarse... Hacer otras cosas... Y demás... Y bueno... También me dicen... Oye... ¿Cuándo vas a hacer directo? ¿Qué o cómo? Eh... Tenía planeado hacerlo una vez a la semana... Aprovechando las vacaciones... Pero... Eh... Por algún motivo... X o Y... No he tenido la oportunidad... No se ha dado el hecho... Aparte de que... Bueno... Igual hay gente que me llega a estar... Contactando... Diciendo... Oye... Se necesita... Bueno... Necesito que me ayudes en esto... Lo demás... E incluso... Bueno... Un tipo llamado... DJ Vegeta... Que está aquí en Discord... Me dijo... Oye... Puedes... Recomendar el canal de mi amiga... De... Bueno... De Twitch... Y yo le digo que sí... Que no hay problema... Y demás... Sí... No hay problema... Yo puedo recomendarlos... Incluso hay una... Que otra personita aquí... Que me dice... Oye... Me puedes... Eh... Bueno... De Messenger... Que sabe... Que hago videos... Y demás... Me dice... Oye... Si me puedes... Hacer un favor... Si es que me puedes recomendar... En tu canal... Y demás... Por mí no hay problema... El detalle es el siguiente... Eh... Simplemente... No es el hecho de que... Pueda o no... Ay... Uff... Ya parece... Jaja... Hay otro poquito... Units... Y bueno... El detalle no es tanto de que... Llegue a... El... Si recomiendo... No el canal... El hecho es de... Que he visto... Algunos trabajos de estas personas... Eh... No estoy seguro... Si sea buena idea... Recomendarlos... La chica hace buenos gameplays... Lo admito... Y... Bueno... Es de... Puro idioma inglés... Y me pide... Oye... Puedes... Hacerlo aquí a través de... ¿Cómo se le llama? De lo que viene siendo... A través de un... Hit With Zone... Sería bueno... La verdad que sí... Pero no es tanto... El que yo lo recomiende o no... Aquí... En... El Hit With Zone... Sino el detalle es que... Es un Hit With Zone... Son videos para que... La gente se entretenga y demás... Para pasar el rato y el momentito... Mmm... El detalle es que... Bueno... No sé si la gente se vaya a suscribir... Si me resistiera... O chiquiera lo demás... O me digan... Oye no... Que esto no se hace... Y demás... Es... Hago lo que puedo... En serio... Hago lo que puedo... Y no quiero que esto se ponga... Pesado... Ni que la gente me diga... Oye ¿Para qué haces esto? Y demás... Esto no es malo... Solo lo hago así... Nada más por... El mero hecho de que... La gente se tiene que entretener un poco con algo... O checar más cosas... Lo mismo intento con mi canal de Twitch, pero no he tenido la oportunidad ni siquiera de subir los videos, no entiendo por qué si tengo que descargar alguna otra cosa o algo parecido. En serio, no he tenido ni siquiera la oportunidad de subir un video allí a Twitch, más los hipwison que están siendo restringidos. Por alguna razón no puedo, y eso es algo que a mí me llega a molestar un poco. Más ahora. Pero bueno, ¿qué se le padecer? Y así llega a pasar, pero bueno, ya es cuestión de cada uno. No, en serio, y ese es un problema personal. Bueno, el otro, pues tienes que, bueno, traer un pequeño directo. En cuanto a los directos no me molestan tanto, trataré de ser constante. Constante y sonante con esto. También el detalle siguiente es que el proyecto que tengo de traer las imágenes que tenía planeado. No se ha hecho posible. Disculpen que este jefe me está fastidiando. Tengo que estar concentrado. Y es un detalle que a mí me llega a cansar un poco por el simple hecho de que no he tenido la oportunidad de hacerlo. Es lo malo. Y prefiero lanzarme a hacer las cosas como son de una vez. Veré si el fin de semana puedo hacer algo para traer eso de... Esa cosa. Bueno, esa pequeña situación. ¡Maldito pez! ¡Voy a hacer ceviche, caramba! ¡Voy a hacer ceviche con tu cuerpo! ¡Maldito pez! ¡Maldito pez! Y, bueno, básicamente he estado algo ocupado esta semana también. Bien, el único gameplay que hice fue el gameplay de Shovel Knight, que sí fue un poco más atractivo, hasta que atractivo de esto, y bueno, ya se lo puede hacer, y fue lo que llamó más la atención ahorita, por ahora. Bueno, quiero traer más cositas, pero bueno, ya será en su momento. Sí, porque bueno, voy a estar trayendo demasiadas cosas, veré qué puedo hacer, sé que este video no es muy entretenido, digamos, pero se hace lo que se puede. En serio, se hace lo que se puede, uno llega a hacer lo que quiera, y aparte, bueno... Ciertamente se me complican algunas cosas, ya menos con el pequeño trabajito que me hice el lunes. Sí, fue el lunes, ahorita que me acuerdo. Pude ganar algo de dinero, eso fue lo mejor que se pudo, lo admito, me alegra porque no quiero, bueno, no quiero quedarme estancado sin dinero. Y al menos eso ayudó un poco a que yo me remunerara con algo, y así poder, ¿cómo se le dice? No quiero traer más cosas, si hago de uno ahorradito, puedo traer lo que viene siendo el... Bueno, puedo conseguirme una capturadora de esas sencillas. Ya chequé los precios, están baratos, casi 200 pesos por producto. No están tan mal. Ciertamente. Y me convence la idea. Así podría traer los... los videos, los videos. Gameplays para... bueno, de la Wii para acá al canal. Y tal vez de PlayStation. Pero... bueno, de la PlayStation no, no. Ahora sí tal cual. La necesidad de que se alente, se llegue a malograr la imagen, o algo parecido. El detalle nada más sería quemar los vistos, pero... De eso no hay tanto problema. Ya veré qué tanto puedo llegar a ahorrar en... tiempo. Porque sí es... necesario a veces algo así. No sé qué opinan ustedes. Aparte de que, bueno... Ya estoy haciendo un pequeño compilado de música. Y no, no, no va a ser una visualización, antes que nada. Va a ser más bien como para que yo llegue a hacer algo... Alguna especie de... ¿cómo se le llama? Podcast. Me van a escuchar haciendo comentarios X o Y hablando de un tema en específico. Si gustan, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Y, bueno... Voy a poner la música de fondo. Una pequeña... Una pequeña... ¿cómo se le llama? Ay, se me quedó el nombre de esta cosa. Ah, sí. La pequeña barra de visualización del audio. No solo de mi voz, de lo que... bueno, también de la música. Así para que sea más entretenido y demás. Obviamente voy a decir el título de la canción cuando... Bueno... Voy a dejar el podcast en... En un link. Para que lo puedan descargar libremente. O si gustan... Bueno... Para que lo conviertan tanto en audio como en... ¿Cómo se le llama? Sí, lo voy a dejar como en audio como tanto por... Video. Así para que lo lleguen a ver tal cual. Ustedes ya deciden cómo lo quieren y demás. Por mí no hay problema. El siguiente... Hecho es que... Básicamente toda esta situación se pone... Interesante. Principalmente en... La noche que está acá estábamos aquí en Discord la gente. Parece... Sí, es algo... Raro que yo... La ponga así. Lo malo es que aquí no puedes utilizar el escudo de Alok. Sería útil. Demasiado útil. Pero bueno, ya. También hay varias situaciones con esto de... En lo que tengo en mente, espero que, bueno, dejaré dos cosas, video, no sé si lo dejaré en dos, uno como audio completo y el otro, bueno, obviamente va a ser como un MP3 para que lo lleguen a escuchar y el otro va a ser MP4 o tipo AVI, el más, bueno, el más completo que a ustedes les guste ver, el formato que ustedes quieran ver, de eso no hay problema. Y bueno, eso sería todo esto. Todo esto que les estoy informando, lo que les estoy comentando y demás. Si quieren algún otro tema o algo parecido, bueno, si la idea del podcast ayuda o les gusta, pues yo con gusto, pues se los hago saber. Por mí no hay problema y demás. Y bueno, creo que sería todo hasta aquí de información. De en cuanto al gameplay de aquí de Castlevania, pues si quieren que siga trayendo este, no sé si lo saben. Sería desde cero para evitar que tenga problemas de lo parecido. No sé yo. Malditos pesos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí mis amigos y amigas. Espero disfruten del resto del gameplay, que van a ser unos 5 o 6 minutitos más. Espero me puedan apoyar más adelante. Es todo lo que quería comentar y demás. Es cierto, últimamente he estado algo ocupado. Demasiado. Más de lo normal, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Es lo que uno llega a tener con esto. No se puede hacer mucho con esto. No, sí, ya me di cuenta que el único que puede hacer esto es Soma. Bien. Ay, bueno. En cuanto a mi semana, pues... ¿Qué les puedo decir? He estado algo ocupado. Espero que la suya haya sido igual de provecho, algo apurado. Bueno, en mi caso fue así, algo apresurado. Pero ya que se le pareció. Sin más, por el momento, amigos y amigas, yo me retiro y nos vemos. ¡Yay! Y espero muchos más estén llegando aquí. Espero si puedo hacer un directo. Y ahorita, que me acuerdo, antes de que me retire. Puede que la siguiente semana esté algo corto en cuanto a actividad. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Porque estoy un poco... Bueno, como ya les dije que he estado trabajando en algunas cosas, me toca ser de maestro. No, en serio, tengo que hacer... Tengo que darle clases a uno de mis primos. A varios de mis primos. Referente a clases de computación. Así es, yo doy clases de computación. Pero solamente en menor medida. No es que sea el experto, pero... Eso es lo que se puede. No, se fue el escaleta. No, pero ya en serio. Hablo en serio. Hablo en serio. Pues... Es lo único que toco ahorita. No es la gran cosa que digamos. Pero... Ya está. En serio. Bueno. Dije que iba a hacer unos 5 o 5 minutitos de esto. Voy a ver hasta dónde... Llego comentando cosas y demás. Sí, se le he entretenido hacer esto. Ya, al menos, ya tengo todo listo. Ya terminé de comer. Bueno, no exactamente. Sino más bien de cocinar. Sí, ya terminé de cocinar. De preparar todo. Incluso, bueno. En un rato voy a terminar de lavar mi ropa. Que es lo más molesto. Principalmente es lo más molesto para mí. Lavar mi ropa. Y no es que sea flojo. Simplemente es que está lloviendo. Aproveché el momento. Además de que... El ambiente es... Adecuado para que yo pueda jugar Castlevania. Me gusta jugar Castlevania en plena lluvia. No sé por qué. Como que le doy ese tono lúgubre. Al momento. Es entretenido, ciertamente. Sí, bueno. Sí, bueno. Ya si quieren que traiga un pequeño gameplay de este hermoso juego de Castlevania. Damos Sorrow. Háganmelo saber con gusto. Háganmelo saber con gusto. Yo aquí los escucho. Háganmelo saber. Espero la situación no vaya a peor. Uff. En serio. Serán molesto. Y si quieren que traiga algún otro gameplay o algo parecido. Dánmelo saber. Creo que voy a traer un pequeño gameplay de... De... ¿Cómo se le llama? Más adelante un pequeño gameplay de lo que viene siendo... Ay, se me olvidó el nombre del juego. Ah. Sonic Roboblast. Tal vez lo traiga manera de gameplay completo. Pero será... Un momentito. Porque no quiero lanzarme a hacer otras locuras. Aún. Quiero hacer todo por su tiempo. Y eso me ayudaría para más que la verdad. En cuanto al juego de Sonic Roboblast. Va a ser una patada ver cómo grabarlo. En serio. Porque... Cierto. He intentado grabarlo otras veces. Me ha costado. Por algún motivo no he tenido la oportunidad. Pero... Ya se dará la op... Ya se dará la opción. Sí. Ya se dará la oportunidad de... Que pueda grabar el juego de Sonic Roboblast. Para todos ustedes. Y vean de qué va el juego. Me gustaría... Bueno. Me gustaría poder grabar a una calidad mejor el juego. Y bueno. Cada que agrego el modelo 3D del juego. Bueno. La máscara 3D. Por motivos X o Y. No he tenido la oportunidad. Porque cada vez que lo agrego. La laptop se vuelve lenta. Demasiado. Parece que no me lo permite. Voy a ver si le puedo cambiar el... También trato de conseguir también lo que viene siendo una tarjeta gráfica para esta cosa. O bueno. Que me ayude a mejorar un poco la velocidad de uso. Porque creo que es... Pensado a estar jugando a 30 FPS o un poco menos. Más al momento de grabar. Excepto por esta emulación del juego. Y si me está corriendo bien por algún motivo. Pero... Bueno. Ya saben de lo que les hablo a algunos. Eso ya sería cuestión de ver qué tanto me va con esto. Y bueno. También. Bueno. Alguien me comentó. Oye. ¿Por qué no le avisas a los demás que se vuelvan Patriots? Es lo que hago. Y la gente no escucha. Por desgracia. Y llega a pasar. Y los pocos que llegan a ver dicen. Ay no. Está subiendo contenido resolvido y demás. No te pases. Eso no se hace. Los creadores como tú no deben de pedir dinero. Mejor que se apodran sin nada. A ver. Relájate. Nada más. Es para los que quieran y los que puedan. No es obligatorio que lo hagan. Si tienes la opción de ayudar. Bienvenido seas. Y si no. También. No hay problema. Es lo malo de que la gente se ponga en una actitud tan... Pesada. En serio. Eso llega a cansar a cualquiera. Literalmente. Imagínense a mí. Yo hasta me siento fastidiado de solo estar... ...pensando en eso. Y bueno. Ay. En mensajes de Facebook. De media. Ya. Ya veré qué dice. Y bueno. Creo que hasta aquí amigos y amigas. Yo me retiro de este... De esto por ahora. Espero estén disfrutando de su bonita tarde. Yo por ahora me voy a ir a mojar un rato más. Porque tengo que ir a sacar mi ropa de la lavadora. Así que... Bueno. Y tengo que ir a comer. Ahora sí mis amigos y amigas. Yo me retiro. Nos vemos. Yay. Y no se olviden de hacer otras locuras para apoyar al canal. Sí. Trataré de dejar aquí lo que viene siendo en la descripción. El link de la chica que... Me está pidiendo... Bueno. De esta persona que me está pidiendo que le apoye su canal. Pero bueno. Ya. Ahora sí mis amigos. Sin más por el momento. Nos vemos. Yay. Yay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!